Una calle que iba a comunicar a la avenida El Saus con la colonia 15 de mayo se convirtió en un tiradero clandestino de basura. Lo que queda de la pequeña calle está lleno de escombro, un árbol caído, llantas, televisores antiguos y varios desechos. Algunas personas y motociclistas utilizan el camino durante el día. Por la noche no cuenta con alumbrado público y nadie lo utiliza por temor a ser víctima de la inseguridad. Hace un par de días por redes sociales y WhatsApp publicaron una fotografía en la imagen. Se podría observar bolsas de plástico negras con la forma de un cuerpo humano. Tras la difusión de la foto, se registró una localización policial atrás de la plaza comercial Parque Celaya, donde está dicho camino. Personal del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional revisaron los terrenos baldíos de la zona y mencionaron que se trató de un animal en estado de descomposición. Vecinos comentaron que este tipo de reportes son muy comunes y frecuentes por las condiciones en las que se encuentra el camino. En un recorrido que realizó Informativo Ágora por el camino, se pueden apreciar animales muertos, el fuerte olor a fétido, maleza, escombro y varios puntos donde a diario se registran incendios. Es común que las personas acudan al sitio a depositar objetos o basura sin ninguna sanción por parte de las autoridades. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Abelina Guevara.